FLA y ese dinero creo que lo maneja Montoro, porque, y una cosa está clara también, escuchando al nuevo presidente de la Lleitad ayer en su discurso de investidura, lo escuchábamos ayer en este programa especial de la Sexta, es decir, él ha dicho que tira para adelante, que sigue con el mismo plan de Artur Mas, con la declaración de independencia y que en 18 meses quieren las herramientas para la proclamación de la República o para intentar que la República Catalana sea una realidad. Ese proceso de independencia sigue en marcha con Puigdemont. Sí, eso es lo que parece, aunque hay algún matiz. Yo creo que ayer Puigdemont, por ejemplo, fue muy hábil no nombrando uno de los puntos de ese proceso hacia la independencia, que es la no obediencia al Tribunal Constitucional. Ni lo mencionó en ningún momento de su discurso. Yo creo que ese proceso que se ha abierto fue como que el independentismo se saltó un par de casillas del juego, por llamarlo de alguna manera, que se estaba disputando. Se saltó la casilla del referéndum, que yo creo que sigue siendo la palabra clave y a la que creo que gran parte del soberanismo catalán volvería, retrocedería, si desde España se viese algún guiño que lo permitiese. Cosa que ahora no existe, excepto en formaciones como Podemos e Izquierda Unida. Yo soy partidario, lo he dicho muchas veces, de ese referéndum. Yo, en mi caso, votaría que no como catalán, pero creo que es imprescindible. Imprescindible que si una gran parte de los catalanes, como han manifestado varias veces, votando en los parlamentos sucesivos que ha habido desde el año 2010, pues están a favor de esa votación, que se permita. Porque además creo que hay muchas opciones de que salga que no. Y por eso precisamente hoy día creo que el independentismo se ha saltado esa casilla. Porque hoy ni le interesa, aparte del independentismo, hacer esa votación. Porque si hubiese un no en un referéndum, eso sí que sería, de alguna manera, herir el proceso que evidentemente continuaría por otras vías y por otros caminos. Pero como mínimo, esa consulta se habría hecho, Cataluña se habría manifestado, y yo creo que hoy día saldría que no. Solo hay que tirar de los resultados electorales, tanto de las autonómicas, como de las municipales, como de las generales. Las generales especialmente. Pero para mí es de una gran miopía por parte del establishment español negarse a la celebración de esa consulta.